¿Qué es la presentación en catalán? 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 Soy un poco friki en el sentido de que estoy en el Ministerio de Justicia, que es algo muy serio, muy formal, en unos palacios muy solemnes. Y una persona con mi perfil, dentro de eminentes juristas, jueces, fiscales, etc., es un poco chocante. Pero es verdad que en este año que llevamos, yo ahora comentaré algunas cuestiones, hemos incorporado el eje de la justicia abierta. En el Ministerio de Justicia no se había hablado de la palabra abierto. Sinceramente, o sea, hablar de abierto y justicia es un poco oxímoron. Ahora hay algunos que estamos empezando a hablar de ello, pero realmente las estructuras pesadas de la justicia española, mantener este lenguaje y este discurso, pues a veces es complicado. Pero lo estamos intentando hacer. ¿Y por qué lo estamos intentando hacer? Pues porque yo todas mis presentaciones, cuando hablo de a la gente en justicia, y esta semana voy a tener varias, en Denia el viernes, en Cuenca el miércoles, hace poco tuvimos un foro de justicia digital muy potente, que estuvo el secretario general de la Generalitat de Cataluña, Enric Colet, no invitado. Pues yo empiezo haciendo ver al mundo de la justicia en qué mundo vivimos, porque realmente cuando uno está fuera de los majestuosos palacios administrativos en los que estamos, vive una realidad, los propios secretarios judiciales, jueces, funcionarios de justicia, viven una realidad en sus vidas cotidianas y luego entran en sus sedes judiciales y el mundo es otro. Entonces, si vamos a hablar de justicia abierta, el elemento fundamental es el ciudadano, y si vamos a hablar de ciudadanos, tenemos que entender cómo está la sociedad hoy en día. Yo no me voy a extender mucho, pero sí quiero plasmar algunos elementos. La sociedad actual, como bien sabéis, estamos en un mundo ahora mismo de un cambio veloz, y esto es importante que lo entendamos los que estamos al frente de las instituciones públicas en general y los que estamos ahora trabajando en el mundo de la justicia en particular. Las personas ahora mismo estamos en una sociedad cada vez más informada, cada vez más formada, una sociedad donde hay una nueva generación, que se llaman los millennials, lo llaman los sociólogos, la generación Y, que son personas de 18 a 35 años que ya han nacido o han crecido, mejor dicho, con Internet, que empiezan a ser nativos digitales. Digo empiezan porque no son los verdaderos nativos digitales, los nativos digitales son la generación Z, la generación que viene posterior, la generación de mi hijo de 8 años, de 10 años, etc. Bien, pero es verdad que la sociedad, independientemente de esta evolución generacional, está más formada, está más informada y cada vez demanda servicios públicos, digamos, más personalizados, más cercanos y servicios públicos más accesibles. También estamos ahora mismo en un mundo complejo, en el sentido de que venimos, estamos todavía en una crisis económica potente, con unos efectos muy significativos, que están tensionando mucho los servicios públicos, más todavía un servicio público como la justicia, que tiene, digamos, defectos estructurales históricos, y además estamos en un momento de crisis de legitimidad de las instituciones. Y aquí no me voy a ascender mucho, pero la justicia, como luego veré, es mirada desde la sociedad, digamos, desde un punto de vista de, vamos a llamarlo así, de alejamiento, de desconfianza. Bien, y es un momento sensiblemente importante en esto de la crisis de legitimidad, como luego expondré. Bien, la revolución tecnológica es uno de estos elementos, que lo dejo un poquito al margen, que está transformando más la manera de actuar, la manera de relacionarnos los ciudadanos y la manera de relacionarnos con el sector público, con el mercado, si somos clientes o consumidores de cualquier bien o servicio. La revolución tecnológica está provocando que las personas tengamos cantidad, acceso a muchísima información, podamos compartirla, lo podamos hacer a cualquier hora, lo podamos hacer en cualquier sitio y lo podamos hacer de manera inmediata. Estas cinco características que cualquiera de nosotros, independientemente del nivel generacional, pero por supuesto, estos millennials, como decía Time, el me, 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 generation, están plenamente acostumbrados, cualquier generación, cualquier ámbito generacional, ya está acostumbrado a través de su teléfono móvil a adoptar estas pautas de comportamiento, y esto está alterando profundamente cómo nosotros los ciudadanos miramos a los servicios públicos. Y esto impacta, y mucho, como luego veré en esa brecha, que antes la ha comentado un poco Carlos, entre la ciudadanía y las instituciones. Fijaos una cosa, los ciudadanos estamos aquí, estamos en los teléfonos móviles, estamos accediendo a una gran cantidad de información, estamos generando redes, redes de todo tipo, redes de conocimiento, redes de amigos. El otro día estaba el ministro de Justicia con los jueces decanos, en un encuentro anual que tienen los jueces decanos de todo el Estado, lo tenían en Bilbao, y yo le mandé un WhatsApp justo un poquito antes de que estaba, porque ahí los jueces decanos tienen un grupo de WhatsApp, tienen un grupo de WhatsApp donde los 52 jueces decanos, pues ahí comparten de todo, comparten desde conocimiento y forma de afrontar determinadas situaciones procesales, por ejemplo, que se les pueda presentar, también comparten inquietudes y comparten reivindicación, también, por ejemplo, ahora estáis leyendo la polémica con la ley de enjuiciamiento criminal, etc. Bueno, pues los jueces decanos, los jueces, están utilizando de una manera también intensiva las herramientas actuales. Hace poco me comentaba una secretaria judicial de la Audiencia Nacional, que un juez muy conocido, muy conocido, muy mediático, hablaba con ella a través de WhatsApp, mucho, y le decía, oye, pon esto en la sentencia, esto cómo lo ves, todo este tipo de cuestiones. Y lo hacía a través de WhatsApp, pero curiosamente ese juez, luego a la hora de escribir la sentencia, la dictaba a una secretaria. Bueno, os podéis imaginar qué contradicciones nos está llevando el mundo de hoy en día. Entonces, es verdad que mientras que la justicia, los tiempos, son los que son, y luego haré una breve mención a ello, en un minuto, en el mundo, cuando este es el fundador de Facebook, ahora se va a terminar un proyecto, queremos terminar un proyecto, que es el de las comunicaciones electrónicas entre los procuradores, abogados y la justicia. Proyecto que se inició en el 2002, casi cuando empezaba Facebook a ponerse en marcha y no existía Twitter, no existían los teléfonos inteligentes, y nosotros todavía en justicia estamos terminando proyectos. Luego me referiré a ello, pero en justicia hablamos 100 millones de mails al día en el mundo, 2,7 millones de vídeos, esto en un minuto, 250.000 tweets, 3 millones de likes, 60.000 conexiones de Skype en un minuto. Fijaos cómo ha cambiado el tiempo desde ese año, 1881, de la ley de enjuiciamiento criminal que comentaba antes Carlos, 28.000 fotos. Pero cualquiera de nosotros tenemos hoy una vida plenamente en digital, en el sentido de que, fijaos, accedemos a la información, leemos las noticias a través de las redes sociales o a través de los periódicos digitales, hacemos compras a través de las redes sociales también y a través de las plataformas de e-commerce, ya no vamos al banco, que levanta aquí la mano quien vaya a actualizar su carpeta a alguna institución bancaria, quizá haya alguno, pero normalmente transferimos dinero y no pasa nada, y lo hacemos de manera digital, por supuesto, si queremos ir al médico de cabecera, pues somos pocos los que nos presentamos en la ventanilla para pedir una cita, sino que lo hacemos de una manera, a través de una aplicación móvil o incluso a través de una página web muy sencilla, participamos o podemos participar cada vez más, las instituciones públicas nos facilitan herramientas de participación ciudadana, incluso muchos de nosotros ya pagamos nuestros impuestos de manera electrónica, entonces los ciudadanos estamos habituados a esto. Porque digital, hoy, en el mundo en el que vivimos, ¿qué quiere decir digital? digital, pues digital quiere decir cosas muy impactantes, quiere decir que hay sectores que se están repensando por completo, fijaos Amazon, lo que está suponiendo para el sector logístico, si es que Amazon se puede hablar de que es una empresa de logística, que no lo es, se está repensando todo eso, fijaos lo que está suponiendo para el sector de la banca, a mí siempre cuando hablo de justicia me gusta compararla con dos sectores, uno en el ámbito público y uno en el ámbito privado, para mí la justicia lo más cercano en el ámbito público que tenemos es la sanidad, son ambas burocracias profesionales, con un poder importante de determinados cuerpos, médicos, jueces, etc., digamos con un manejo de datos sensibles, los datos de salud son muy sensibles, los datos judiciales también, y con instituciones muy resistentes al cambio, pero también con el sector de la banca, si miramos en el sector privado, la banca, sector conservador, tradicional, rancio, si me permitís, la palabra me están grabando, luego espero que hagáis buen uso, porque hoy vengo en representación institucional del ministerio, pero fijaos que maneja un bien también muy preciado, para todos nosotros, como es el dinero, entonces, bueno, es un sector que está en un proceso de transformación, yo os animo a que veáis lo que está pasando con el BBVA, que desde que ya se están empezando a quitar la corbata, como yo suelo hacer cada vez más, para intentar cambiar algunas cuestiones, como, bueno, la propia estructura de las oficinas de banca las están cambiando, los servicios que están presentando, etc., aparecen nuevos nichos de mercado, Uber, vinculados al mundo relacional, Uber, Airbnb, esto está provocando tensiones en segmentos tradicionales, etc., y aparecen gigantes como Google, vinculados al dato, que no sabemos dónde nos llevará, porque el futuro muy inmediato nos puede parar sorpresas bastante importantes, y en el sector de la automoción, de manera muy inmediata. Pero fijaos, en la administración pública, antes Carlos lo ha mencionado, estamos en una especie de híbrido, digo la administración, ahora voy a hablar de justicia, pero la administración, que yo lo conozco más, estamos en una especie de híbrido entre la administración electrónica, que es ese paradigma que se puso en marcha a principios del año 2000, que básicamente consiste en una prestación de servicios, administración, administrado, utilizando herramientas tecnológicas, fundamentalmente tecnologías web, actualmente, servicios online. A partir del año 2000, empieza a surgir el concepto de administración abierta, vinculado a la tecnología social, a la tecnología móvil, y aquí ya la relación no es de arriba a abajo, sino es una relación más entre iguales, se hace hincapié no solo al proceso de la prestación de un servicio, sino también a la orientación del proceso, y al front office de las administraciones públicas, que es el paradigma de la administración abierta. Y el tercer paradigma, con el que estamos empezando a convivir, es todo lo que tiene que ver con el dato, con la generación de datos, con el análisis de datos, con todo lo que puede proporcionar el dato, que es lo que Carlos antes hablaba, vamos a llamarlo administración inteligente, smart government, etcétera, etcétera. Estamos empezando en ello. Entonces, esto es la administración. Es decir, en la administración tenemos, actualmente, si esto lo imagináis en un triángulo, donde está el proceso, la persona y el dato, tenemos mucho proceso, algo ya de personas, y un poquito de dato. ¿Vale? Es un triángulo muy asimétrico. En justicia, hasta ahora, solo hemos tenido proceso, fundamentalmente. Todos los esfuerzos, Carlos lleva muchos años trabajando en ello, en justicia, y ahora hablaré de ello, se están dedicando a digitalizar los procedimientos. Es decir, a introducir tecnología en el funcionamiento procesal. Pero muy poquito, por no decir nada, cero, en lo que tiene que ver con el front office de la justicia, y con lo que tiene que ver con la gestión de los datos, que todos esos procedimientos puedan generar. Con lo cual, si en la administración pública general, estamos muy en proceso, algo en personas, y un poquito en datos, en justicia estamos casi 100% en proceso, muy poquito en personas, y prácticamente cero en datos. Ese es el estado actual, pero claro, ¿y la justicia? A ver, a mí me gusta utilizar mucho esta foto, a veces he pensado en ponerle el caso el Titanic, pero me gusta más esta foto. Esta foto es del Mar del Norte, y en ese Mar del Norte hay este faro, que yo alguna vez vi esta foto, y me inquietó, me inquietó mucho, porque lo primero que me pregunté es, vamos a ver, ¿este faro quién lo hizo? Porque este faro es de 1800 y pico. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron hasta aquí para construir ese faro? Pero fijaos, en el Mar del Norte, ¿cómo es el mar en el Mar del Norte? Hombre, aquí tenéis el mar Mediterráneo, que es más tranquilito, pero en el Mar del Norte, la mar arbolada, como dicen las galernas, que dicen los vascos, etc., pues azota fuerte, ¿y qué ocurrirá con el faro en este Mar del Norte si no se hace nada? Pues que la mar, la mar, como dicen los que son de mar, pues seguramente se lo acabará llevando por delante, ¿no? Entonces, este ejemplo, me gusta utilizarlo para hablar de la justicia, porque la justicia, que es algo muy robusto, pilar del Estado de Derecho, ¿no? Está en este mar, convulso, está en este mar, y la justicia se tiene que mover, nos tenemos que mover, o los que trabajamos en la justicia tenemos que empujar para que se mueva, si es verdad que queremos hacer una justicia pensando en los ciudadanos. Pero claro, ¿cuál es la realidad? La realidad no es, la realidad es que primero, no hay conciencia de este faro en el mundo de la justicia, no hay conciencia, ya nos cuesta verlo la Administración General, ya nos cuesta verlo, imaginaos, en un poder independiente del Estado como es la justicia. La realidad es que lo que se ha hecho en justicia en los últimos años ha ido destinado, como decía antes, a una utilización de tecnología pensando en el procedimiento. La realidad en la justicia es que tenemos una justicia jurídico-céntrica, es una justicia pensada para juristas, pensada para abogados, para procuradores, para jueces, para fiscales, donde si me permitís, pues todos se miran un poquito a sí mismos. La realidad es que hemos invertido mucho dinero en justicia, mucho dinero. Yo diría que casi mil millones de euros, en casi diez años, en modernizar la justicia, en introducir tecnología, la justicia, aquí estoy hablando de inversiones globales, donde, y voy al siguiente punto, en el diseño institucional que tenemos, en la justicia, aquí en España, pues todos, todos, sabéis que tenemos un poder judicial que es independiente, tenemos un ministerio de justicia, tenemos comunidades autónomas como Cataluña, que tienen los medios transferidos, todos estamos haciendo esfuerzos ímprobos, no pues para avanzar en este camino, pero la realidad es que seguimos teniendo una justicia del siglo XIX en el año 2015. Esa es la realidad, o muy parecida a la realidad. Porque, claro, las percepciones. Ahora voy a dar algunos datos que nos contradicen un poco estas percepciones, ¿no? Pero fijaos, esta foto, pues yo la saqué de Twitter, porque por Twitter circulan pues fotos hablando de la justicia, ¿no? Y bueno, pues es una oficina judicial, la verdad, no sé de dónde, pues puede ser de cualquier sitio, pero hay una serie de percepciones que a veces no coinciden con las realidades, fijaos lo que os voy a decir, ¿no? Porque yo intento construir en justicia desde la crítica constructiva a cómo funciona la justicia. Es verdad que los ciudadanos, si escogéis datos, ¿cómo vemos la justicia? Pues fijaos, pensamos que tenemos profesionales de mucha calidad, ¿no? Y que los jueces son gente muy preparada, muy capacitada, ¿no? De hecho, hay datos que avalan esta percepción, tenemos buena calidad en la justicia. Un 2% aproximadamente de las sentencias que van a una siguiente instancia son revocadas, con lo cual la calidad de la resolución, ¿no? Pues está acreditada porque luego instancias superiores no suelen echarla para atrás. Pero es verdad, es verdad que un 20% de ciudadanos aproximadamente, solo un 20% de ciudadanos creen que la justicia funciona bien o muy bien. Solo un 20%. Es verdad que los que han tenido alguna experiencia con la justicia es el doble, la percepción. Es como un 40% creen que funciona bien o muy bien. Esto es curioso, ¿eh? También es curioso el dato de que solo, afortunadamente, uno de cada cuatro de nosotros tendremos alguna vez en nuestra vida un contacto con la justicia. Que esto también es importante. Es decir, no somos usuarios habituales de este servicio. Pero también es verdad que los abogados, que son los que están en un contacto más cercano con la justicia, pero seguramente el 70% de los abogados creen que funciona mal o muy mal. O sea, bueno, las percepciones son inquietantes. En cuanto a la rapidez, ¿no? La rapidez. También los datos son contradictorios. Fijaos, todos creemos que la justicia española es lenta, ¿no? Y es verdad que en el orden penal es absolutamente lenta y es verdad que el orden penal es el que sale en la tele. Y es verdad que cuando hablamos de justicia creemos en la justicia es el orden penal. Pero, si hablamos de justicia civil, ¿cuánto tiempo se tarda en un divorcio medio? Pues en un divorcio medio aproximadamente estamos en doscientos y pico días y no hay acuerdo. En Francia están en el doble, en Italia están en el triple. Si hablamos de justicia laboral, un despido, un despido, ¿no? Que llega a un pleito, ¿no? Pues estamos 80 días. En Francia están en 476. Bien, con lo cual hay unas percepciones pero cuando hay percepciones tenemos un problema y tenemos un problema a la hora de legitimar la justicia y a la hora de ver cómo se agranda esa brecha justicia-sociedad. Y esa brecha se agranda por todas estas percepciones pero también se agranda porque los ciudadanos perciben la justicia como opaca, como totalmente alejada de su realidad, como inaccesible y una de las pruebas de ello es este estudio que ha hecho el Consejo para la Transparencia Estatal, ¿no? Que en un estudio que ha hecho señala las tres áreas donde considera que es más necesario el acceso a la información pública. Bueno, pues de 30 servicios públicos la justicia está en el cuarto nivel, es decir, los ciudadanos piensan que la justicia es opaca. ¿Qué atributos debería tener en la justicia perspectivas para la próxima década? Se titulaba esta charla, ¿no? Bueno, pues es verdad que hay atributos vinculados al funcionamiento del procedimiento, ¿no? La agilidad, el cero papel en el que estamos pero el cero papel no como obsesión sino, digamos, para promover la eficiencia, ¿no? Y promover la agilidad de los procedimientos. Bien, todo eso afecta a lo que venimos trabajando tradicionalmente en la justicia. Pero hay otros elementos que se deberían incorporar como atributos, ¿no? Como es, algunos ya los ha comentado Carlos, la transparencia, la accesibilidad, la proactividad, ¿no? Que son, forman parte de ese eje de justicia aberta. Y desde mi punto de vista también debemos empezar a trabajar en un tercer eje que es todo lo que tiene que ver con la innovación en el mundo de la justicia. Es decir, coger el talento y conectarlo a través de la tecnología, ¿no? Y ahí se derivan tres ejes que son en los que en el ministerio estamos trabajando este año porque es verdad que en la mayor parte del tiempo y del dinero nos lo estamos gastando en justicia digital, pues no, sistema de gestión procesal, comunicaciones electrónicas, etcétera, etcétera. Pero ya nos estamos gastando algo de tiempo y de dinero como ahora os demostraré en abrir ejes de justicia abierta y también de la innovación. Pero yo aquí me voy a centrar exclusivamente en términos de justicia abierta. Y os voy a poner algunos ejemplos de ello. Bueno, esto es un poco un mapa mental que no me voy a parar del plan que tenemos ahora mismo en el ministerio, pero veis que aparte de la justicia sin papel, la justicia en red, etcétera, estamos empezando a trabajar el eje de justicia abierta, el eje de justicia innovadora y también algunos elementos vinculados a las redes sociales y a la atención ciudadana. Os voy a poner algunos ejemplos de lo que nosotros entendemos por justicia abierta y cómo en estos meses escasamente los hemos puesto en marcha. Uno de ellos es escuchar. La palabra abierta implica lo primero, escuchar y tener radares de escucha. Saber qué demandan los ciudadanos. Y para ello tenemos varios sistemas. Yo os voy a comentar el más relevante que no es una iniciativa del Ministerio de Justicia, sino también es un ejemplo de colaboración público-privada y es la iniciativa Justiabs. La iniciativa Justiabs nace del emprendimiento privado, es una iniciativa privada, insisto, de emprendedores legales que lo que deciden es montar un evento, un jacatón que es lo que ha comentado antes Carlos, como ejemplo de justicia abierta. Fundamentalmente de lo que se trata es de abrir a la ciudadanía un concurso de ideas, se han aportado casi 150 ideas, que un jurado ha seleccionado las 10 más relevantes y en esas 10 más relevantes se han juntado jóvenes desarrolladores informáticos y jóvenes juristas y en un fin de semana han desarrollado aplicaciones. Nosotros, como administración, ¿para qué nos sirve esto? Pues para escuchar de las ciento y pico ideas que están pidiendo los ciudadanos. ¿Qué quieren los ciudadanos en relación a la justicia? Pues mira, os la resumo. Básicamente es información sobre trámites, información sobre documentación, información sobre cómo va a ser su procedimiento judicial. Los ciudadanos se sienten absolutamente perdidos en relación a la justicia, absolutamente perdidos. Bien, esta iniciativa los premios se entregaron el otro día y aportó un par de aplicaciones interesantes que tienen que ver con algún proyecto que os comentaré a continuación. En el futuro, bueno, pues tenemos que empezar a ver cómo incorporamos en la justicia cauces de comunicación más informal. El juez Pedraz, os suena, ¿no? Hace poco ha tenido una polémica porque ha publicado en Twitter una resolución del concejal este de Madrid, Zapata, que en Twitter, no sé si os habrá sonado el tema, que había puesto unos tweets hacía años en relación a las víctimas del terrorismo, bueno, pues eso se judicializó y el juez Pedraz siguió el procedimiento legal, notificó a las partes, etcétera, pero tres minutos más tarde utilizó las redes sociales. No quiero decir, eso ha generado mucha polémica, pero claro, poner puertas al campo hoy en día es complicado. Bien, segundo ejemplo sobre transparencia, el portal de subastas electrónicas. Las subastas electrónicas se van a empezar a hacer ya a partir de la semana que viene, os doy casi la exclusiva porque el Consejo de Ministros va a aprobar el último trámite que falta y todas las subastas judiciales del Estado se van a hacer de manera electrónica y de una forma transparente porque si bien a día de hoy cualquiera de nosotros, bueno, de hecho no lo hacemos, no tenemos información para ir a una oficina judicial para ver los bienes que se están subastando por un embargo o por lo que sea y esto está en manos de 4 o 5 subasteros de una manera opaca manejan el mercado 4 o 5 hacen negocio con esto pues a partir ya de la semana que viene ya tenemos 50 listas para iniciar el procedimiento se van a hacer de manera electrónica en el portal del boletínio oficial del Estado y todas las subastas judiciales cualquiera de nosotros podemos ver en cualquier parte del Estado que se está subastando y pujar de una manera sencilla con una puja inicial muy básica bien, esto es transparencia pero la transparencia en el futuro tiene que ir a hacer a través de la tecnología transparentes cosas que hoy las leyes ya dicen que son públicas porque hoy los juicios son públicos cualquiera podemos ir a un juicio hoy las agendas judiciales después de la reforma de la ley orgánica que ha entrado en vigor el 1 de enero las agendas judiciales son públicas claro, hoy se ponen en un cartelón en la oficina judicial ¿no? bien las cargas de trabajo de los juzgados se tendrán que hacer públicas y habría muchas sorpresas os lo aseguro porque yo las he visto esos datos hay muchos datos hay muchos elementos que ya hoy las leyes dictaminan que pueden ser públicos y que con la utilización de la tecnología se puede añadir transparencia tercer ejemplo que tiene que ver con el anterior porque al fin y al cabo también es transparencia el acceso a la información en el ámbito del ministerio porque esto sí es solo ámbito del ministerio por la digamos por la distribución competencial del estado hemos puesto en marcha la sede judicial electrónica ya una ventanita al acceso a la información es decir cualquiera de persona que esté involucrada en un procedimiento judicial en juzgados del ministerio digamos de las comunidades autónomas del ámbito del ministerio de justicia puede acceder a través de su DNI electrónico de un certificado digital al estado de su procedimiento siguiente paso pues el expediente o sea es que es es obvio de hecho ya hay comunidades autónomas Navarra creo recordar que lo están haciendo y aquí en Cataluña os lo plantearéis si ya os lo estáis planteando me consta ¿no? quiero decir ¿por qué cualquiera de nosotros no vamos a poder acceder un domingo a la una de la madrugada a los documentos judiciales de un tema en el que estamos implicados ¿por qué no? bien o descargar documentos con validez jurídica y no tener que pedir una copia al juzgado a través de nuestro abogado de nuestro procurador etcétera etcétera bien todo esto vendrá próximamente la justicia móvil es decir llevar servicios a la movilidad esto para mí también es justicia abierta porque los ciudadanos estamos hoy aquí llevar los servicios a donde estamos los ciudadanos implica acercar la justicia a los ciudadanos en el ámbito del ministerio en las comunidades autónomas del ministerio tenemos tres ejemplos que hemos puesto en marcha en las últimas dos semanas por un lado sms para avisar a víctimas de violencia de género de eventos procesales de manera automática es decir de manera automática si se dicta una orden de prisión preventiva a un agresor la víctima que así lo desee recibe un sms de que el agresor se ha dictado una orden o si se la ha puesto en libertad por ejemplo señalamiento de juicios también hemos empezado a todo aquel que lo desee el señalamiento o lo que es más importante la cancelación del juicio porque a veces los juicios se cancelan y tiene que estar el secretario la gente de la oficina llamando no sé qué bueno pues de manera automática vinculada al sistema de gestión procesal y también vamos a poner en marcha dentro de un par de semanas una aplicación para profesionales para que puedan ver de sus clientes el estado de sus comunicaciones que será el exnet móvil en el futuro pues en el futuro tenemos que profundizar en crear nuevos servicios vinculados a la movilidad esto sin lugar a dudas será un eje un eje de futuro porque la mayor parte de los servicios es más desde mi punto de vista tendrían ya que estar concebidos en aplicaciones móviles y la gran cantidad de aplicaciones que pueden aparecer cuando pongamos en abierto los datos de la justicia que es otro de los proyectos de futuro un open data de la justicia que deberíamos poner en marcha en los próximos años obstáculos y termino bien obstáculos pues hombre si estos vais a la justicia todos todos el primero de ellos es la dificultad para conciliar en la justicia la protección de datos con la transparencia estos dos conceptos siempre que chocan entre ellos pero que en el mundo de la justicia es especialmente complicado hay una serie de principios constitucionales el derecho fundamental de acceso a los datos personales son temas muy delicados los temas judiciales tenemos también un tema que está ahí candente que es el derecho al olvido fijaos podemos grabar un juicio podemos hacer un streaming de un juicio no digo que a día de hoy lo estemos haciendo pero imaginaos lo que puede ser un futuro inmediato hay medios todos los juicios se graban en todo el estado desde el año 2001 es obligatorio grabar todos los juicios y hay medios para poner en un streaming esos juicios lo podríamos hacer pero esto hay que hacerlo con cuidado porque cualquiera de nosotros si tenemos un problema podría ocurrir que si eso queda ahí alguien en un futuro viera qué problema hemos tenido y ahí está el derecho al olvido que esto hay que conjugarlo con el derecho a la transparencia con lo cual aquí hay hay obstáculos importantes otro obstáculo es la desintermediación donde van a quedar algunas profesiones de la justicia y no doy nombres pero todos sabemos cuáles son y el papel de la pérdida de poder de los jueces la tecnología lleva a ocasionar la desintermediación y esto lógicamente trae problemas tercer obstáculo la cacharrería tecnológica como yo digo y nunca mejor dicho porque tenemos bueno justicia cat yo creo que ya ya va o sea ya es nueva generación pero al ritmo que vamos a lo mejor cuando esté implantada ya es última generación pero quiero decir el problema que tenemos para poner datos en abierto por ejemplo no para generar nuevos servicios tenemos que tener una base tecnológica potente y a día de hoy en general insisto Cataluña por ejemplo hizo una apuesta hace años con justicia cat Euskadi también bien pero en general en el estado no hay no hay esa base tecnológica yo os lo digo lo que conozco en el territorio del ministerio tenemos un Minerva que es un sistema de gestión procesal del año de Catapun que no es ni tecnología web con lo cual esto es un gran obstáculo para poner datos en abierto y otro gran obstáculo para poner datos en abierto es el modelo institucional que tenemos porque claro los datos por un lado son del consejo general del poder judicial pero las comunidades autónomas y el ministerio somos los que ponemos los medios es decir quienes tenemos los datos procesales pero hay como las comunidades autónomas luego tienen sus prioridades en la dotación de medios con lo cual algunas como ya he dicho van avanzadas pero otras van retrasadas con lo cual tener un único modelo de datos es complicado y por último y por último ya termino lo que hay aquí dentro lo que hay en las molleras del mundo de la justicia dentro de la justicia como os decía llevamos décadas con una justicia para juristas y el reto está en construir una justicia para ciudadanos y pasar de una justicia para juristas es decir pasar de una casa donde todo el mundo todas las tribus de la justicia han estado décadas encerradas encerrados en esa casa con las ventanas cerradas con las persianas cerradas a de repente peleándose entre ellos porque se pelean los jueces con los fiscales con los secretarios los funcionarios con los abogados con los procuradores y abrir esas ventanas y que entre luz esto da lugar a problemas con lo cual las resistencias son muchas los obstáculos son muchos pero el mero hecho de que ya estemos empezando a hablar de ello y yo se lo meto al ministro de justicia en los discursos ya es un paso significativo pues muchas gracias y estoy a vuestra a vuestra respuesta gracias